La, 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 he muerto y he resucitado con mis cenizas Un árbol he plantado, su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas Pero he pensado y hoy sin dudar Vuelvo a tu lado, ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo Pero a tu lado Ya no persigo sueños rotos Los he cosido con el hilo de tus ojos Y te he cantado al son de acordes Aún no he inventado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo Pero a tu lado Ayúdame y te haréhaitos Ajá, ayúdame y te haré